...un lugar específico, concreto, en el cual poder hacer sentir en la agenda global nuestra voz y además participar en la evaluación y el seguimiento de esta nueva agenda urbana para que no sea nada más que una declaración de interés. Por último, queremos invitarlos a Santa Fe a la cumbre de Mercos Ciudades que es el 23, 24 y 25 de noviembre para discutir estos temas. Queremos además compartir un enfoque, el lema...